Tengo puras fantasías hermosas Todas las mañanas me levanto y quiero recordar Todos los sueños que tengo Sueño un arcoéreo en forma de corazón Y esa lluvia que cuando te moja Cuando caiga el suelo se forma un charco de rosas Como que la luna brilla más hermosa Y de las estrellas me pongo celoso Cuando guiñas los ojos Creo que me estoy volviendo loco Sueño que las rosas se pelean por ti Y las hojas bailan para ti Y cuando el aire te toca Siento que el cielo se enamora de ti De ti porque eres lo más lindo del mundo Y así es como quisiera recordarte amor Y así quisiera recordarte mamacita Cedreño Como que la luna brilla más hermosa Y de las estrellas me pongo celoso Cuando guiñas los ojos Creo que me estoy volviendo loco Creo que me estoy volviendo loco Sueño que las rosas se pelean por ti Y las hojas bailan para ti Y cuando el aire te toca Siento que la luna brilla más hermosa Siento que el cielo se enamora de ti De ti porque eres lo más lindo del mundo Y así es como quisiera recordarte amor